Los sucesos ocurrieron ambos en la ciudad capital de San José, el primero de ellos en el distrito de San Sebastián y el segundo en la localidad de barrio Los Ángeles, con una diferencia de aproximadamente tres horas. El primer caso se trató de un adulto de 55 años de edad que recibió una sola herida ocasionada a nivel de su mandíbula frente a las instalaciones del Centro de Atención Institucional San Sebastián. De ahí fue abordado por las unidades paramédicas y llevado al Centro Médico San Juan de Dios en una condición estable, pero procurando una mayor revisión para descartar complicaciones. Fuimos despachados frente a la cárcel de San Sebastián para la atención de un masculino herido de arma blanca. Efectivamente, la llegada ya a Fuerza Pública en el lugar. Encontramos un masculino con una herida de arma blanca en mandíbula, aproximadamente unos 55 años del masculino. Desconocemos las razones por las cuales recibió la herida. El segundo hecho se presentó ya más cercano al amanecer, donde otro hombre, del cual no trascendió su identidad ni su edad, también debió ser remitido al Hospital San Juan de Dios Prodecedente de Barrio Los Ángeles, con varias heridas en distintas partes del cuerpo. Nos despachan para atender a un masculino víctima de heridas por arma blanca. Al llegar al lugar, el mismo se encuentra consciente con múltiples heridas a nivel de tórax, espalda y miembros inferiores. Y se ha trasladado una prioridad crítica al San Juan de Dios. Para ambos casos serán ahora las autoridades judiciales quienes determinen las causas que llevaron al desenlace de los hechos de esta manera. Aunque no podría descartarse que fuesen producto de riñas.